Gracias por ver el video. Y también como presento recién rápidamente, es el Plan Nacional de Lectura trabajando con las prácticas situadas y en ese sentido dos de los programas, de los proyectos que voy a presentar hoy, una escuelas escritoras y el otro la Semana de la Lectura y la Escritura, tienen que ver con un trabajo específico en las escuelas, en las escuelas de todo el país, de las distintas jurisdicciones. Bien, Escuelas Escritoras y la Semana de la Lectura y la Escritura ya fue presentado. Seguramente muchos de los que estén escuchando ya nos vimos en septiembre del año pasado y en abril también en el encuentro de la red, que estuvimos con los equipos jurisdiccionales del Plan Nacional de Lectura y también con los referentes de la red, presentando, digamos, estos dos proyectos nacionales, jurisdiccionales también. Y el año pasado, ¿sí? Ya habíamos arrancado solamente que no en todas las jurisdicciones se pudo llevar a cabo por cuestiones de tiempo. Se presentó en septiembre, lo que hizo que, por las propias agendas institucionales de las escuelas, por algunas acciones ya previstas en los equipos jurisdiccionales, no se pudo llevar a cabo en su totalidad. Por eso, este año estamos como muy expectantes de poder hacerlo ya que el tiempo nos lo permite. Entonces, quienes ya estuvieron en la presentación de Escuelas Escritoras, conocen el proyecto, hay una serie de materiales, un cuadernillo, ¿sí?, de presentación de consignas y actividades para llevar a cabo este programa, y también las bases y las condiciones. Bueno, lo presentamos más detenidamente. Escuelas Escritoras es una propuesta de escritura colectiva, ¿sí?, para las escuelas de todo el país. Una propuesta de escritura de una narrativa ficcional breve. Así lo llamamos, narrativa ficcional breve, como un modo de no concetar si hay determinados géneros. Una narrativa ficcional breve puede ser un mito, una leyenda, una fábula, un cuento, un relato, ¿sí?, una rueda inclusive. Digamos, primero para no concetar y luego para no fomentar también algunas confusiones o algunas decisiones según los distintos criterios de tipologización textual que se puede estar utilizando. Entonces, una propuesta de escritura de una narrativa ficcional breve, colectiva, ¿no?, es decir, que se escribe uno de estos relatos por aula y participan alumnos de los tres niveles, de preescolar, del último ciclo de la primaria y del ciclo orientado de secundaria. Es también una propuesta de escritura colectiva ilustrada, ¿sí?, es decir, esos relatos que surjan, uno por cada salón, va a ser ilustrado en la escuela. Vieron que dice después que los relatos seleccionados van a ser publicados para las escuelas de todo el país. Es decir, se va a seleccionar un cuento por nivel y por escuela y luego de ahí van a surgir cinco relatos por provincia. Es importante destacar que si no se trata de un concurso, porque hay una instancia de selección, hay una instancia de evaluación, nos interesa especialmente todo el proceso de escritura que significa esto. Es decir, no sumarle a esas agendas institucionales un nuevo trabajo, es decir, bueno, ahora vamos a hacer un concurso, sino también que ese motivo o ese móvil que pueda ser el concurso, en realidad implique todo un trabajo previo que esté en consonancia y que esté en diálogo con las propias prácticas de lectura y escritura que se dan diariamente en las escuelas. Es decir, no sumarle a una actividad extra o ajena a ese proceso, sino en todo caso ensamblarlo, ¿sí?, con aquellas, con el trabajo que se venga dando, sea en lengua, en literatura, en otras materias o, bueno, de acuerdo al ciclo en que se trate, ¿sí? Estas propuestas de trabajo, ¿sí?, están articuladas por la NAP, por los núcleos de aprendizaje, es decir, tanto a nivel conceptual como en su posicionamiento didáctico y pedagógico, estamos entonces trabajando desde ahí. Y, como les decía, hay un cuadernillo, un cuadernillo de actividades, un cuadernillo de propuestas donde se trabajan distintos saberes en relación con la construcción de los relatos, desde aspectos como el punto de vista, el narrador, el trabajo con el tiempo, con los espacios, ¿sí?, consignas muy ligadas a toda la tradición de los talleres de escritura argentina, ¿no?, de larga data, que han tenido primero sus ingresos por fuera de la escuela, pero que luego también fueron incorporados en las prácticas, en las prácticas áudicas, trabajar distintos aspectos, ¿no?, que tienen que ver con la construcción del relato, con la selección de los temas, con las reflexiones en torno, por ejemplo, a lo que significa la escritura colectiva, ¿no?, cómo dar la voz para todos, cómo hacer que no solamente aquel que escriba o aquel que siempre sobre todo, digamos, de la escritura lo haga, sino, bueno, cómo trabajar entre todos y también, entonces, también, cómo ilustrar luego esos relatos. Este proyecto, esta propuesta, lo trabajan los equipos jurisdiccionales de los planes provinciales de lectura, ¿sí?, en cada una de las provincias. Son ellos quienes se comunican con las distintas escuelas de las jurisdicciones en estos niveles que marcamos y les presentan la propuesta, no solamente por ahí, en el cuadernillo que tienen impreso, sino también en su envío digital, ¿sí?, cada una de las provincias ha ido alcanzando distintas instancias de gestión. Algunas, por ejemplo, han pensado incluso un trabajo de formación, un trayecto formativo previo, el trabajo con docentes de estas escuelas, ¿sí?, de modo presencial, también con los bibliotecarios escolares, por supuesto, de las distintas escuelas. Hay quienes han pensado en un trabajo, por ejemplo, articulado entre Escuelas Escritoras y la Semana de la Lectura y la Escritura. Es fundamentalmente, bueno, estas instancias. Las etapas son tres. Antes de la Semana de la Lectura y la Escritura, que ahora vamos a ver de qué se trata. Bueno, está la discusión del documento con estas propuestas que les decía, el proceso de escritura mismo en las escuelas, en las distintas clases, y también un registro audiovisual y escrito de la experiencia. Esto se les solicita a los docentes. Es un registro de la experiencia, pero no solo en términos de cómo se cumplió, con las etapas fueron estas. Sino en toda la riqueza de lo que significa poder teorizar sobre lo que la práctica te va mostrando. Animarnos a pensar qué saberes sobre la lengua, sobre la literatura, sobre la construcción de los relatos se ponen en juego, ¿sí?, frente a los comentarios de los alumnos, que a veces, bueno, frente a la urgencia de las prácticas y demás, se nos va de las manos. Bueno, podemos tomar ese tiempo, ¿no?, de hacer un registro escrito y poder teorizar sobre eso. Saberes, digo, sobre muchos, seguramente, como estamos construidos por relatos y los escuchamos siempre, sabés que ya tenemos. Y otros tantos que son interesantes para seguir trabajando, digamos. Entonces, en ese sentido, un registro de la experiencia. No un registro exitoso meramente, ¿no?, de lo hicimos, lo hicieron bien, salió perfecto. Sino todas aquellas cuestiones que nos dejan pensando como formadores de lectores, como mediadores, como docentes. Bien. La otra etapa, que es durante la Semana de la Lectura y Escritura, una vez que las escuelas hayan seleccionado ese texto, uno por escuela, como les decía, por nivel, los alumnos lo van a ilustrar, porque es de un modo colectivo, ¿no? Y acá, a la manera de un trabajo interdisciplinario, vamos a tener que trabajar con los docentes de plástica, bueno, con la presentación en la biblioteca, de distintas propuestas estéticas, por ejemplo, desde los libros álbum a otros, ¿no?, para también buscar que esta ilustración colectiva sea rica, ¿no? Y unas propuestas posibles, la lectura en voz alta, con la comunidad de todas las producciones, nos digo, en el interior de la escuela, pero también pensando en la articulación escuela-familia, escuela-comunidad, más allá de la escuela. Y después de la Semana de la Lectura y Escritura, se hará la selección en las jurisdicciones de cinco cuentos por nivel para la posterior publicación en formato digital y en formato impreso de esas obras. Bueno, la Semana de la Lectura y Escritura está pensada para, como dice ahí, entre el 24 y el 28 de septiembre, en todas las escuelas del país, y en algunos casos va a coincidir, ¿sí?, con la Maratón Nacional de Lectura, que ya se viene haciendo desde hace 16 años. Semana de la Lectura y Escritura, y pensamos en una semana, no, y voy a decirlo, lo vieron, no porque las prácticas de lectura y escritura se ven en la escuela en esa semana, ya sabemos que esto no es así, pero en todo caso, esa semana es una ocasión para intensificar esas prácticas de lectura y escritura, ¿no?, para un trabajo más sostenido, más visible, con las bibliotecas escolares, con las bibliotecas de aula, con los docentes de otras disciplinas, bueno, una fiesta, ¿no?, una semana y un momento especial para trabajarlos. Ahí también los equipos jurisdiccionales en las escuelas van a contar con un cuadernillo de actividades, de propuestas, de consignas para el trabajo en los distintos niveles, para explorar, leer, comprender y escribir. El año pasado, el cuadernillo giró en torno a la noción del espacio, buscamos el tema o el recorrido, ¿no?, por la idea de las ciudades, los espacios interiores también, los espacios exteriores, y a partir de ahí articulamos las distintas propuestas de trabajo para esa semana en la escuela y en la articulación escuela-comunidad, pensando fundamentalmente también en las bibliotecas, ¿sí?, que ya están en el grado, biblioteca PIE, biblioteca en contextos de encierro, etc., ¿no?, es decir, con materiales que sabemos que en las escuelas están. En esta misma semana, uno de los días, está pautado el lunes, martes, miércoles, no necesariamente lo tienen que hacer así, simplemente una propuesta de trabajo, pero en uno de esos días es donde van a poder trabajar, entonces, con la selección de textos que en las escuelas se hicieron y con la ilustración de esos materiales. Bien, muchas gracias.